Impactante y reveladora noticia, el patriota exige que se haga público todo el documento. Mis amigos, déjame tu comentario, gracias. Les contamos, que lo acontecido en la Casa del Titán no acaba ahí, sino que ya un juez federal de la Florida le solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que prepare la declaración jurada del FBI, la cual justificaba la orden de allanamiento en la mansión del expresidente del Titán en Mar-a-Lago, ya que lo más seguro es que es posible que solicite una publicación parcial de la misma. Amigos, el magistrado Bruce Ainhardt, fue la persona que ordenó el registro de la Casa del Magnate, motivo por el cual ordenó al Departamento de Justicia que prepare una redacción especial del documento antes del mediodía del jueves 25 de agosto. Me inclino a no sellar toda la declaración jurada, aseveró a Ainhardt. Recordemos que días atrás el Departamento se había opuesto a la publicación total de la declaración jurada, tras presentar un expediente, en donde negaban cualquier esfuerzo por revelar el documento porque pondría en peligro una investigación en curso. La declaración jurada que respalda la orden de registro presenta un conjunto muy diferente de consideraciones, indica dicho documento. Dicen además, que quedan razones convincentes, incluso para proteger la integridad de una investigación policial en curso que implica la seguridad nacional, que respaldan el mantenimiento de la declaración jurada sellada. Al respecto, el Patriota aseguró a través de su red social True Social, el magistrado Ainhardt debería publicar la declaración jurada completa y sin editar. Se cree, amigos, que un integrante de la familia del Titán pudo ser el responsable para que el FBI allanara la mansión. Personas cercanas al Patriota aseguraron que un miembro de la familia del multimillonario estadounidense pudo haber sido el informante del FBI para dar con los documentos que encontró la entidad en su mansión en Mar-a-Lago, según dio a conocer el diario The Guardian. Al parecer, varias personas hablaron con el medio de comunicación de manera anónima y dieron la información que hoy pone a dudar al Titán sobre su familia, debido a la precisión en que los agentes del FBI se movían dentro de la gran casa, comenzaron a especular que se podría tratar de una persona demasiado cercana al exmandatario. El medio señala que, según las fuentes que hablaron desde el anonimato, se podría tratar de Jared Kashner, yerno del Titán. Hasta el momento ni el expresidente ni demás familiares han confirmado esta información. Cabe recordar que el FBI incautó archivos ultrasecretos durante el allanamiento a la vivienda del expresidente en Florida, según documentos judiciales divulgados hace unos días. Los investigadores sospechan que el exmandatario, al tener en posesión de documentos clasificados, infringió una ley de espionaje estadounidense. ¿No será más bien que se están excusando por el atropello que le hicieron al Titán? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.